¿Cómo evitar enamorarme así? Dicen que debes esperar Pero otra vez muero de amor por ti ¿Cómo voy a decir que sería así? Si no puedo ayudar a caer en amor con ti Como un río va hacia el mar Es así, no lo puedo evitar No lo puedo evitar Solo pienso en ti Y otra vez muero de amor por ti Wise men see Only fools rise in But I can't, I can't help Holding in love with you Like a river flows to the sea So it goes Some things are meant to be Some things are meant to be Take my hand Take my whole life through But I can't help Falling in love with you Ven a mí Vivo para ti Y otra vez muero de amor por ti Y otra vez muero de amor Falling in love with you Como un río va Yendo hacia el mar ¿Cómo evitar enamorarme así? Como un río va Yendo hacia el mar Imposible No morir de amor por ti